Tierra de raza bravía, tierra de estrucos fecundos, tierra de raza bravía, bajo el cielo rosariense, dieron la primera luz, para darnos libertad, santa, de concha y por tú. Y viva mi Padre Chica, gritemos con emoción, cuando nombran a mi pueblo siente orgullo el corazón. Cuando nombran a mi pueblo siente orgullo el corazón. Es la Villa del Rosario, un pueblo de mucha historia, honra de los rosariense, la mitad de la Gran Colombia, pueblo de mujeres hermosas, que nos brindan su alegría. Tierra de estrucos fecundos, tierra de raza bravía, tierra de estrucos fecundos, tierra de raza bravía, bajo el cielo rosariense, dieron la primera luz, para darnos libertad, santa, de concha y por tú. De que nace en este pueblo, siento orgullo si lo nombran, honor y gloria rosa, lo que es la cuna de Colombia. Honor y gloria rosa, lo que es la cuna de Colombia. Fuerte el aplauso de la cuna de Colombia, nuestro hermoso municipio. Los que tienen sillas pueden presentarse, muchísimas gracias. Saludar a los medios de comunicación, gracias a los medios de comunicación, a los nueve medios de comunicación que están ya presentes, conectados. Vamos con la socialización. Vamos a escuchar al señor presidente de la Junta de Acción Comunal, ratificado nuevamente por su trabajo. Estamos en lucha, batallando, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, comunidad de Navarro World, y todas las personas que se encuentran en estos momentos aquí, especialmente al señor alcalde, al señor Hugo Salazar, el ingeniero de vía e infraestructura del municipio. Ah, con mucho gusto, el ingeniero de la obra. Así que lo estamos mirando para que la comunidad, pues, cualquier inquietud, cualquier duda, pues, ahí está. Darle gracias a nuestro señor Jesucristo, a nuestro padre amado, porque hemos venido trabajando, un trabajo arduo, duro, con muchas instancias y muchos trabajos, para que se logre esta obra, que es muy importante, de 2.400 millones de pesos. Es una obra que va a quedar de impacto en toda, prácticamente, en la zona norte de los barrios Navarro, Montevideo, Vistahermosa. El proceso que hemos venido trabajando es del año 2016. Nos dimos la tarea, la Junta Comunal del 2016 a la presente, luchando para que se agilice y se haga esta obra, que hoy día es una realidad. Gracias a los papeles que insistimos con el exalcalde anterior, Pepe Ruiz Paredes, dejamos una tarea muy bien complementada para que el señor aquí, alcalde, y mi Dios nos bendijo, porque nos lo puso para que esta obra sea una realidad como se está viendo hoy día. Hemos venido trabajando también con los líderes, no que formaron parte de la Junta Comunal, sino también independientemente, compromiso con los alcaldes, y gracias aquí a la señora Evelia Peña, que ha sido una líder, también ha gestionado, no internamente, en su grupo que ella maneja de la asociación, y también la Junta Directiva de nuestra comunidad. Para muchas personas, pues, como en toda política, como se dice, o en toda elección que se resina, aparecen personas diciendo que la gestión no es de la Junta Comunal, sino que viene del aire, o que fulano de tal, o fulano de tal lo hizo. Nosotros le demostramos aquí a la comunidad en general que tenemos los documentos, tenemos al señor alcalde que se puso la bota para Navarro Vol, y hoy día es un logro. También le recuerdo, no voy a tener un poquitico, señor alcalde, también las obras que se avecinan también de la mano del señor alcalde, también calles a pavimentar que el señor alcalde le ha complementado ahorita cuando él hable, un busculber hermoso, y unos alcantarillados que se hicieron y se van a seguir haciendo, señor alcalde. Gracias a usted, gracias a la comunidad, y le digo a la comunidad, los que simpatizan conmigo, y con los que no simpatizan conmigo, ahí le demostramos una obra de impacto para la comunidad. Les recuerdo que el domingo hay elección de Junta Comunal, ya es de nuestro barrio, ya es interno. Yo declino, porque la verdad, por asunto de salud, ya justo le pasó a otra persona, y pues mi tarea es seguir ahí siendo un punto de apoyo, y ser quizás un delegado para formar parte de la Asociación de Juntas Comunales, en el municipio, si Dios lo permite, y ustedes lo permiten. Así que comunidad, me siento satisfecho, les demuestro a la comunidad que es una obra de impacto y luchada. Así que muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Jairo, la verdad, gran líder que tiene ese sector, batallando, lucha todos los días para que su comunidad se vea cada día mejor, el espacio donde ustedes están se vea mejor. A continuación los invito a escuchar al ingeniero Hugo Salazar de Vías, el encargado de ustedes de explicarles un poquito más, y ya vendrán las palabras del ingeniero de obra. Hugo, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer estar acá. Bueno, varios recorridos que ya hemos hecho con el señor alcalde. Creo que hace como tres meses estuvimos acá. Estuvimos en la escuela, estuvimos hablando del tema del cerramiento de la escuela, estábamos hablando de este proyecto, de la cancha polifuncional y multifuncional que se necesitaba en este sector. Y le contábamos a la gente que veníamos haciendo un trabajo arduo, porque esos son temas, son dinero de regalías, donde tenemos que presentar los proyectos, donde lo hacemos de la mejor manera, que es de la estructuración, de planeación. Se ha hecho un gran trabajo para poder sacar estos recursos, que hoy en día los podemos ver, estamos en números redondos de 2.400 millones, una buena inversión que se va a hacer a este barrio, que muchos nos lo reclamaban, pero también quiero recordarles que el año pasado estuvimos haciendo unos alcantarillados en la zona de la bomba, hacia adentro, estuvimos haciendo alrededor de 450 metros de alcantarillado, que la gente no tenía, les optimizamos, les arreglamos. Hemos estado pendientes también, tenemos un proyecto que vale 1.200 millones, un proyecto de un Bosculber acá cerca, es un proyecto de un Bosculber con un canal, que estuvimos mirando también con el señor alcalde, ya lo tenemos ahí para poder buscar los recursos, y nosotros hemos estado desde la planeación municipal, hemos estado en la consecución de proyectos, para poder ejecutar en diferentes partes del municipio. También tenemos varias pavimentaciones en este barrio, y quiero también recordarles que el año pasado, este año, perdón, terminamos la pavimentación, también aquí en el barrio Navarro Gol, un proyecto que venía por prosperidad social, pavimentamos, creo que fueron 100 metros, sí, una calle, sí, fueron 100 metros, que estuvimos haciendo acá. También hemos tenido proyectos, hemos estado también revisando otros alcantarillados, que nos pidieron para la parte alta, que vinimos con los ingenieros de planeación, ya tenemos un proyecto, obviamente estamos en la consecución de recursos, obviamente estamos en la distribución, ya que el señor alcalde tiene un trabajo arduo, porque él tiene que generar los recursos para todo el municipio, direccionarlos de la mejor manera, pero hoy estamos acá, contándoles que tenemos ya específicamente el contrato de obra pública 1036 de 2021, el mejoramiento de espacio de desarrollo polifuncional en el municipio de Villarrosario, en el sector de Navarro, es una realidad, ya empezamos, que tenemos al contratista, el representante, hoy del contratista de la Unión Temporal Navarro 2021, el ingeniero William, que nos acompaña aquí, y también tenemos, bueno, hoy veo que la interventoría no pudo asistir, pero también tenemos que es M&B Interobras, Interventoría y Construcciones SAS, este es un proyecto que tiene alrededor de 5 meses para la ejecución, es un proyecto que nos ha tocado volver a revisar por el tema de las, de los saludes, obviamente vemos que es un problema, que vemos que los suelos acá son inestables, tenemos que consolidarlos, ajustarlos, para poder hacer la intervención como tal, pero quiero contarles a grandes rasgos que vamos a hacer en este lugar, para que el ingeniero William, pues ya nos cuente de manera específica, quiero decirles que vamos a estar con la cancha en concreto, con estructura metálica para la cubierta, vamos a tener una cancha completa, con estructura metálica, vamos a tener el cerramiento perimetral de la cancha, un área de juegos biosaludables, y un área de juegos infantiles, y vamos a tener todas las áreas peatonales, para que la gente pueda practicar los deportes, de verdad que traemos un proyecto muy completo para esta zona, cuando estuvimos diseñando en esta zona, estuvimos pensando en los niños, pensando en la comunidad, pero también pensando en que fuera el beneficio, y un lugar donde la gente se pueda reunir, tal vez hacer reuniones de los salones comunales, en este momento estamos en un proyecto de salón comunal, por los barrios, pero también quiero decirles que esto también puede ser como un sitio de reunión para ustedes, bueno, muchísimas gracias, quiero contarles que estamos también haciendo el proyecto del cerramiento de la escuela, entendemos que es necesario, vemos como el cerramiento en este momento está presentando varias fallas, la escuela, el año siguiente vamos a estar haciendo una buena inversión, pero quiero contarles que a grandes rasgos está la intervención que se va a hacer, y bueno, primeramente como rosarienses, muy contentos por lo que se está logrando, por lo que se está ejecutando, por los recursos que se estamos gestionando, para que las obras se puedan ver, muchas gracias. Fueron el aplauso al ingeniero de vías, Hugo Salazar, y que más sea más fuerte, porque es que es un rosariense, es un muchacho del barrio Santander, que está, que es un amigo de ustedes, y una persona que por muchísimo rato no teníamos un rosariense, tan importante, en esta tan importante oficina como es la vía. Me invito al señor doctor Dubán, es tan amable, nos acompaña en la mesa principal, gracias, vamos a escuchar las palabras del ingeniero de obra, William, muy buenas tardes ingeniero. Muy buenas tardes a todos, soy el ingeniero William Fuentes, soy el encargado de la obra aquí de Navarro Golf, en sí, ya lo que dijo el ingeniero Hugo, pues se va a tratar de una cancha multifuncional, en concreto, con sus respectivos cerramientos, y su respectiva cubierta, con una carrería, y sus juegos biosaludables, y sus juegos infantiles también, esperamos estar pendientes de cualquier duda de la comunidad, y aquí estaré veniendo para aclarar sus dudas, gracias. Bueno, muy bien ingeniero, gracias por sus palabras, y un agreguito ahí más a lo que va, ahora que se va a realizar en este lugar. Alcalde, vamos a ponernos en pie, vamos a ponernos en pie, y vamos a recibir con un fuerte aplauso, a Eugenio Rangel Manrique, el caballito del Rosario, quien le va a dejar esta obra tan importante, a ustedes, a las niñez, a los jóvenes, a los adolescentes, a los que les gusta el fútbol, alcalde, muy pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Agradecerles a todos ustedes, a todos los habitantes, de este barrio importante para el municipio, además que tiene el nombre de un senador de la república, como el doctor Antonio Navarro, saludar a todos los medios de comunicación, que nos acompañan, secretarios de despacho, de la administración municipal, al señor presidente de la junta, a los dirigentes de este sector, como la señora Belia Peña, a la señora Gregoria, muchos dirigentes conocidos, también saludar de una manera muy especial a Duván Martínez, gerente del hospital de Villa Rosario, al igual que al ingeniero de la obra. La verdad que me siento muy complacido, satisfecho y honrado, después de 23 meses, poder estar en un sector tan importante, y un sector muy necesitado de obras. Nosotros, en campaña, con doña Belia, con muchos dirigentes de este sector, con Jairo, caminamos estos barrios, no una vez, sino dos veces, llegando a su casa, a tocar, a colocar un pendón, a pedir el favor que nos dieran ese acompañamiento, en esa campaña, del 2019, ese 27 de octubre. Hoy, después de 23 meses, nosotros adquirimos unos compromisos, con la comunidad de este sector, y hoy me lleno, de alegría y satisfacción, poder decirles que vamos a empezar a cumplir. Pero que también ustedes tengan presente, que estamos haciendo un gobierno atípico, jamás en la historia, de la política del país, se haya presentado, esta situación tan difícil, como fue el tema de la pandemia, y como sigue siendo el tema de la pandemia, y que ahorita, el norte de Santander, es el segundo departamento, con más contagios, invitarlos, a que sigamos guardando, esas medidas de bioseguridad. Pero más que la pandemia, nosotros nunca nos imaginamos, que el norte de Santander, Cúcuta y Ciudad Metropolitana, y especialmente Villarrosario, fuera ese municipio, más afectado, ese municipio receptor, de la segunda migración, más grande del mundo. O sea, si empezamos a contar, los primeros 12 meses, o el primer año, nuestro gobierno fue un gobierno difícil, porque tuvimos todos, en aislamiento, nos tocaban nuestras casas, hace un año, por esa época, habíamos decretado, toque de queda, la gente no podía salir, por el mismo tema de la pandemia. Pero créame, que afortunadamente, Dios, nos ha acompañado, y nos ha dado mucha sabiduría, y que logramos empezar, cumpliendo nuestros compromisos, iniciando, nombrando un gabinete, netamente rosariense. Jóvenes profesionales de Villarrosario, que me han ayudado. El presidente lo decía, desde el gobierno anterior, el gobierno del exalcalde, Pepe Ruiz, este sector, y en el mismo sitio donde estamos, no tenía documentos, propiedad, hicieron la tarea, no lo presentaron, en el inicio de nuestro gobierno, y empezamos a trabajar, como lo manifestaba, el secretario de Vías, Hugo Salazar, y logramos estructurar, un proyecto, multifuncional. Pues no me quedó muy clara, la explicación aquí, de los ingenieros, ahorita lo van a explicar nuevamente, las dimensiones, cómo va a quedar, este escenario deportivo, que va a ser un escenario, de verdad, que le va a dar aquí, un valor agregado, a todas las personas, a todos los deportistas, al lado de la capilla, al lado de la escuela, va a ser un escenario, que va a quedar, con todas las dimensiones, completas, para practicar el deporte, es una suma bastante significativa, dos mil cuatrocientos millones de pesos. Yo quiero pedirle el favor a todos ustedes, señor presidente, porque usted entrega hasta el mes de febrero, que inmediatamente, secretario, empiecen a formarme en el Comité de Veduría Ciudadana. Yo quiero que estos recursos, ustedes mismos, le hagan el seguimiento, que sean invertidos, que sean de verdad, bien aplicados, para que ustedes, esa veduría ciudadana, la hagan las mismas personas del sector. De la misma manera, señor ingeniero, vamos a generarle trabajo, a la gente del sector. Aquí la gente del sector, tiene que sentirse beneficiada, de que los empleados, sean de aquí mismo, de la zona, para que trabajen con esa voluntad, con ese entusiasmo, y ayuda a que esta obra, sea una obra grande. De la misma manera, quiero manifestarles, señores, que esta obra, no dijeron la duración, de la obra, pero más o menos, cinco meses, pero yo consideraría, que en unos noventa días, esta obra, si incluimos el personal, vamos a entregar esta obra, para el uso del sector, de los deportistas, de este sector. También quiero manifestarles, que en campaña, presidente, doña Belia, nos comprometimos, con las instalaciones, de la escuela, Navarro Gold. Si usted mira las paredes, están en el piso, en el mes de marzo, del próximo año, si Dios nos lo permite, Hugo, vamos a hacer una inversión, grande en esta escuela. Vamos a hacer, en el cerramiento, de la escuela, vamos a hacer la cubierta, y le vamos a hacer, unas adecuaciones, a la escuela del sector, para que los niños, puedan salir, a jugar, en el descanso, bajo un techo, y no tengan que subir, las inclemencias, de ese sol, y que pongamos, en un encerramiento, y todas esas zonas verdes, queden bien adecuadas. De la misma manera, vamos a ayudar, aquí a la capilla, a arreglar la capilla, porque hemos venido a misa, a esta iglesia. Tenemos compromiso, de unos alcantarillados, ya Hugo manifestaba, que más de 450 metros, ya se hicieron. Tenemos compromiso, con unos alcantarillados, considero que William, ahí tenemos que hablar con, con la empresa, para que ese pedacito, de la iglesia, empalmar, se pavimente, alternamente, a la terminación, de este coliseo cubierto. Tenemos compromiso, con unas pavimentaciones, en los diferentes sectores. Tenemos ya, un proyecto, estructurado, de mil doscientos millones, de pesos, para un bus culver. Yo considero, de que, los compromisos, que adquirimos en campaña, ya se dieron. Ustedes, o se están dando, o se van a dar. Yo me comprometí, a cambiar, esas luminarias amarillas, por luz LED. Presidente, el barrio, ya tiene luz LED, casi en todos los sectores, ¿cierto? Totalmente. Considero, de que, hemos hecho una tarea, y eso que, sin contar el año pasado, que fue bastante difícil. Hemos logrado, de verdad, poder llegar a cada uno, de los sectores. Quiero darles, una muy buena noticia. Yo ya, manifiesto, que esto, uno, como alcalde, es como un papá. Yo tengo, cuarenta hijos, más urbanizaciones. A todos los barrios, debo atender. Mire, aquí en Montevideo, estamos legalizando, los terrenos, Montevideo 2, Montevideo 1, para hacer unos coliseos, igual que este. Toda la luz LED, en el municipio, está transformada. Pero yo quiero decirles, que, a nivel del municipio, obras, de gran nivel. Nos comprometimos, en un plan de desarrollo, hablar de seguridad. Si Dios nos permite, en el mes de febrero, arrancamos a construir, un distrito especial, de policía, en el sector de la parada, con una capacidad, para 310 hombres, en todas las especializaciones. Con ese distrito especial, de policía en la parada, le vamos a dar, la seguridad al sector, y a toda la cabecera, municipal del municipio. Además, tenemos un proyecto, en el Ministerio, del Interior, ya, para asignación de recursos, de 70 cámaras, de alta resolución, de seguridad, señor presidente, o el próximo presidente, que ustedes elijan, el próximo domingo, iremos a tener, este barrio en cuenta, para tener unas cámaras, de seguridad, de alta resolución. Eso es algo, muy importante. Y estamos trabajando, de la mano, con el señor gobernador, con mi general Navarro, el general de las fuerzas militares, y los generales, Caro, y Sepúlveda, y vamos a comprar, un lote en el sector, de Fanfrío, para construir, una base militar, para darle la seguridad, que merece, este municipio histórico. En materia de salud, aquí tengo, al gerente del hospital, tengo, un bienvenido, concejal Jackson, la semana, hace, perdón, hace 15 días, nosotros llegamos, a la alcaldía, porque en el plan de desarrollo, manifestamos, que el hospital, de Villa Rosario, estaba construido, para 50 mil, 60 mil personas, hoy tenemos, 111 mil, 54 personas, censadas, acá en Villa Rosario, pero tenemos, alrededor de 40 mil, migrantes, 5 mil retornados, y 5 mil flotantes, estamos hablando, de 160 mil personas. La salud está colapsada, tenemos, 4 puestos de salud, que el primer puesto de salud, de la parada, ya lo intervenimos, para la población, del sector de la parada, y la población migrante, que en los próximos días, empezamos a intervenir, el puesto de salud, de Lomitas, va a quedar, va a quedar como, una unidad básica, de dos pisos, con todas las de la ley, para que ustedes, puedan consultar allá, y que les debo, una buena noticia, ya nos asignaron, 22 mil millones de pesos, para construir, un nuevo hospital, en Villa Rosario, eso, una tarea fundamental, que hemos hecho, con los señores concejales, con el señor gerente, hemos hecho, una tarea fundamental, que vamos a tener un SENA, una segunda etapa del SENA, que hoy me hablaba, con el señor registrador, a nivel nacional, y que ya nos están asignando, los recursos, para construir una registraduría, que vamos a construir, el Palacio de Justicia, al lado de la Casa de la Cultura, que vamos a canalizar, unos canales importantes, emblemáticos, como el Caño Occidental, el Callejón de las Morcillas, que vamos a conseguir recursos, para el, para el Complejo Deportivo, del Barrio Santa Bárbara, y el Complejo Deportivo, de la Parada, que vamos a, adoquinar 40 calles, en Villa Antigua, adoquinadas, tenemos calles, en todos los sectores, en el sector de Juan Frío, que vamos a iniciar, el proceso, de adecuación de redes, también, en los próximos días, por 25 mil millones de pesos, que se ha hecho, una tarea, grande, con el gobierno nacional, que el acto del Bicentenario, fue un acto, que nos dio la posibilidad, que fue un acto, que nos dio la posibilidad, de mostrar, de mostrar a Villa Rosario, a nivel nacional, internacional, de que, el Parque Gran Colombiano, de Villa Antigua, pasó, pasaron muchas décadas, y nadie le ha intervenido, y hoy logramos, con el señor presidente Duque, la ministra de Cultura, el gobernador, muchos actores, y la alcaldía de Villa Rosario, estamos haciendo, una inversión, de 13 mil millones, en una primera etapa, pero va a venir, una segunda etapa, que vamos a dejar, ahí al frente del CAI, un centro de convenciones, centro de convenciones, que lo tienen, las grandes ciudades, como Bogotá, Cartagena, y que lo va a tener, Villa Rosario, yo considero, de que en solo, 23 meses, hemos logrado, hacer una, gestión, y que vamos a hacer, una inversión, en Villa Rosario, jamás, nunca vista, en la historia, por eso, cuando, cuando caminábamos, en campaña, cuando muchos de ustedes, nos recibieron, en sus casas, yo les manifestaba, déjenme la oportunidad, yo soy una persona, igual que ustedes, yo soy una persona, de las bases populares, a mí me, me, hace 15 días, que se vino, el proceso comunal, yo como alcalde, quise salir, a todos los sectores, porque yo me identifico, yo soy un alcalde comunal, soy un alcalde, de las bases populares, una, la tercera visita, vine aquí a esta escuela, aquí hubo un señor, que me increpó, estoy viendo allá, la parte de atrás, me dijo que yo solamente, venía a hacer politiquería, les dije no, si ustedes miran, la inversión que vamos a hacer, en Navarro, dos mil cuatrocientos millones, más, más, más lo que se va a hacer, en la escuela, más lo de los alcantarillados, más la inversión que falta, yo creo que ningún alcalde, tampoco ha mirado, este barrio, con nuestros ojos, y, y todos los barrios, de los sectores populares, van a tener, la presencia del alcalde, Eugenio Rangel, como el alcalde, de las bases populares, yo les quiero decir, a todos los deportistas, a todos ustedes, que me ayuden, a hacer esa aguría, que si Dios quiere, en 120 días, estamos entregando, esta obra, que vamos a organizar, la escuela, y que lo que yo, estoy manifestando, aquí hoy, para este barrio, lo vamos a cumplir, porque nos quedan, dos años largos, de gobierno todavía, entonces, los invito, a que crean, en las personas, que quieren ayudar a sus barrios, los invito, de verdad, para que el domingo, salgan a elegir, a su nuevo presidente, independientemente, de quien sea, porque ese va a ser, el puente, con el alcalde, para poder traer recursos, a este sector, y repito, señor ingeniero, ojalá, todos los obreros, sean de este sector, porque necesitamos, generar empleo, para este sector, muchas gracias. Fuerte el aplauso, para Caballito del Rosario, que se escuche, fuerte, fuerte, gracias alcalde, gracias por estas obras, que van a arrancar, y ya es un hecho, y por todo lo que viene, para este sector norte, del municipio, de la Villa Histórica, ingeniero, agregue usted, especificaciones, del Polideportivo, todo como va a quedar, para que la gente, sepa, y entienda, lo bello, que ustedes van a recibir, dentro de tres, cuatro meses. Bueno, quiero, hacer énfasis, en algo que decía, el señor alcalde, y es, con el tema, de la veeduría, ojalá que, que se pueda conformar, esa veeduría, que todos puedan hacer, partícipes, vamos a levantar, un acta, el día lunes, agradezco, que, que, necesitamos, cinco personas, para esta veeduría, para que nos puedan, acompañar, y empezar a hacer, un seguimiento, importante a esta obra, esto es de manera, importante para nosotros, como supervisión, en el municipio, es importante, que la comunidad, nos acompañe, para que, estas obras, queden de la mejor manera, también, comentar, contarles, también, que la mano de obra, no calificada, es la que vamos a estar, utilizando de la zona, obviamente, entendemos, que el contratista, trae la mano de obra, calificada, trae su ingeniero, residente, y que trae su, su maestro, pero yo sé, que necesitará, algún oficial, ya lo revisaremos, en marcha, esta semana que viene, pero también, invito a la comunidad, a que, a que todo aquel, que quiera trabajar, y que tenga ánimo, de trabajar, por su barrio, y hacer, de que esta obra, quede de manera, excelente, lo pueda, y lo invito, a que presente, su hoja de vida, bueno, que también, quiero decirle, que, que, la especificación, este, es un lote, que tiene, mil trescientos, sesenta y dos metros cuadrados, es un lote, que consta, no solamente, de esta zona dura, que vemos, que está en deterioro, sino, de la zona baja, tenemos una franja importante, en esa franja, vamos a generar, un muro de contención, para poder, empezar a hacer, todo lo que es, nuestra cancha, y, ya vemos, que están las máquinas, en ese lugar, vamos a generar, un muro, con, bueno, con todas las especificaciones, técnicas, la cancha, va a tener, alrededor de, seiscientos metros cuadrados, tiene, quinientos, noventa metros cuadrados, con una cubierta, arquitectónica, que vamos a tener, un diseño muy moderno, queremos, no, no sé si pueden ver, la valla, los que han visto, la valla, saben que es un diseño moderno, traemos con, que, que va a traer, a una zona de graderías, vamos a tener, una parte de graderías, una zona de acceso, para los deportistas, diferente a los, a los, a los, a la gente, que viene a ver, los, los partidos, los espectadores, también quiero contarles, que, tenemos, en las zonas duras, tenemos un área, de setenta metros cuadrados, estas zonas duras, vamos a estar colocando, los juegos, biosaludables, y vamos a estar colocando, los juegos infantiles, tenemos, específicamente, en esa zona dura, es un área, bastante considerable, setenta metros cuadrados, para que los niños, y bueno, y todos aquellos, que vengan a hacer ejercicio, puedan, utilizar esto, los, diferentes, aparatos, que vienen, para, de la mejor manera, también tenemos, unas zonas verdes, ochenta metros cuadrados, estas zonas verdes, que también, pues, la comunidad, nos ayudará, pero, este escenario deportivo, pues, también tendrá, al IMRD, al profesor Esteban Chaparro, estará a cargo, también de él, y ya en su momento, lo tomará, para, para que las zonas verdes, se puedan, sostener, y tenemos, unas circulaciones, de aproximadamente, doscientos metros cuadrados, para los accesos, las circulaciones, entradas, salidas, y, y la verdad, pues, este proyecto, es, a grandes rasgos, esto es lo que contiene, la verdad, es importante, la cancha, como le digo, es una cancha, de alrededor de, seiscientos metros cuadrados, con cubierta, es un área, bastante importante, es un, una cancha, multifuncional, o polifuncional, donde pueden, tener varios deportes, tenemos, vamos a tener, podemos tener, micro fútbol, vamos a tener, básquet, pueden también, colocar mallas, para voleibol, entonces, es un escenario, importante, que viene para el municipio, con estas especificaciones técnicas, y estas áreas, que lo comprende, y, pero bueno, por último, agradecerle a Dios, por, por todo lo que estamos, por todo lo que está pasando. a ver, se me olvidó algo, como yo les manifesté, que nosotros venimos, de origen comunal, este año, tenemos la tarea, de hacer mínimo, diez salones comunales, el lote, tiene propiedad, presidente, no es, el barrio, donde tenga, la junta comunal, un lote, le vamos a hacer, su salón comunal, presidente, entonces, ya usted tiene, la, la, el diseño, tiene las indicaciones, tiene la autorización, para que, en los barrios, que la junta, de acción comunal, el lote, sea propiedad, del municipio, vamos a construir, su salón comunal, salón tipo, todos los salones, van a quedar, bonitos, para que haga, sus reuniones, muchas veces, se utilizan, para fiestas, de quince años, para, cualquier cantidad, de capacitaciones, entonces, era algo, que quería decirles, que si, si hubiera un lote acá, propiedad del municipio, o, o se pueda comprar, podemos ayudar, entonces, le queda ahí, la tarea, presidente, o al nuevo presidente, de la junta, que llegue, la, el, el tema de, Hugo, de las hojas de vida, como se va a hacer el proceso, para, porque usted, la persona encargada de eso, el día lunes, va a estar, extinto a la, subsecretaría de vías, infraestructura, en este lugar, desde las ocho de la mañana, hasta, las once de la mañana, él va a estar, recepcionando las hojas de vida, acá, en obra, entonces, eh, agradezco que puedan pasar, él va a estar, identificado obviamente, con su carnet, para que ustedes, le puedan hacer la entrega, como tal, importante, que sea, eh, colombiano, pero si, es, residente venezolano, tiene que tener, todos los papeles en regla, como es el PET, creo que se le exigen, para poderlo incluir, a la seguridad social, si no, no se puede, mayor de edad, obviamente, tener célula mayor de edad, y que se pueda presentar, el día lunes, a las ocho de la mañana, de ocho a once, y tiene que tener ya, su carnet de vacunación, bueno, entonces, de esta manera, quiero, gracias ingeniero, bueno, hay trabajo, hay obra, hay de todo, para este sector, invito a la señora Evelia Peña, venga Evelia, usted es gran líder, también, allá, todos los días, en la alcaldía, luchando por su comunidad, la he visto, la verdad, Evelia, una mujer incansable, porque quiere lo mejor, para el sector, vamos a brindarle, un fuerte aplauso a Evelia, ustedes la conocen, una mujer líder, que no solamente, se lo pasa allá en la casita, allá quietica, no, luchando por su comunidad, Evelia, muy buenas tardes, bienvenida, muy buenas tardes, para todos, buenas tardes, señor alcalde, buenas tardes, ingeniero, ingeniero Hugo, Carlos, al gerente del hospital, doctor Duván Martínez, a todos los periodistas, que nos acompañan, en esta tarde acá, de parte de la comunidad, presente y no presente, de la asociación, de mujeres de nuestro barrio, de que le queremos, reiterar el agradecimiento, al señor alcalde, Eugenio Ranjil Manrique, nuestro alcalde, de nuestro bello municipio, por estas grandes obras, que nos traen, para nuestra comunidad, una comunidad, que siempre, hemos estado luchando, hemos estado, a la, detrás de todos los, como dicen, los mandatarios, que llegan, y se van, vuelven, y llegan, y se van, para que nos, escuchen, para que nos coloquen, cuidado, sobre, las peticiones, y proyectos, que se coloquen, para el trabajo, social, muchas gracias, señor alcalde, por esa, buena gestión, y ese buen corazón, que tiene usted, para nuestra comunidad, la cual necesita, este gran proyecto, es muy necesario, para la comunidad, porque, aquí no hay un, centro deportivo, que sirva, porque este, ya estaba muy deteriorado, y, es una gran obra, para nosotros, en todo, la parte de la comunidad, que no asistió, le dan los agradecimientos, señor alcalde, por su presencia, hoy aquí, y por esa, gran obra, que nos trae, y muchas obras, que van a llegar aquí, a nuestra comunidad, también hay unas calles, para pavimentar, le recuerdo, señor alcalde, y, lo del busculber, que también habló, el ingeniero, es una buena obra, para todos los habitantes, de la parte, de, la 14 con 29, bueno, muchas gracias, para todos, y a toda la comunidad, presente, agradecerles, por esa asistencia, a esta convocatoria, buenas tardes, señoras y señores, gracias a ustedes, por estos 20 minutos, que nos regalaron, a los medios de comunicación, diales, gracias por resaltar, lo bueno, lo bonito, de la administración municipal, vayan con Dios, cuídense, cuídense bien, y aquí nos vemos el lunes, ojo, los que quieran trabajar, si hay trabajo, si hay trabajo, con Eugenio Rangel Manrique, con Eugenio Rangel Manrique, con Eugenio Rangel Manrique, con Eugenio Rangel Manrique, con Eugenio Rangel Manrique,